Bienvenidos a Shimano Latinoamérica TV, muchísimas gracias por hacernos compañía nuevamente. Y hoy estamos con el Ginóbile del BMX Nacional, estamos con Cristian Becerine que vino durante unos días aquí a la Argentina. Nosotros tenemos la oportunidad no solamente de conocerlo sino de hablar de su pasado, su presente y su futuro. Pero por sobre todas las cosas no se pueden perder una clase particular que tuve con él. Cristian Becerine, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo fue que empezaste vos en el BMX? Bueno, todo comenzó en... yo soy del sur de Comodoro Rivavia y organizamos... ¿Cerca de Radatili? Sí, bueno, fue en Radatili donde empecé. Ah, bueno, vos decís Radatili, yo por lo menos lo conozco. Bueno, empecé en Radatili, hacían carreras de motocross y en conjunto con eso hacían carreras de bicicross. Ahí fue como comenzó, digamos, la práctica deportiva. No era lo que es el bicicross actual, pero después, a los dos años después me mudé a Neuquén y en Neuquén ya se practicaba como lo que es el bicicross de hoy. ¿Cómo es el tema de las lesiones? Porque yo sé que acá hace un rato los chicos decían, bueno, hay que llegar tanto tiempo, mantenerse en esto porque las lesiones acá van dejando su huella. El tema de las lesiones es algo que nunca, uno nunca quiere hablar y tampoco nunca las espera, pero son parte del deporte, obviamente. ¿Vos corres mucho afuera también? Vivo en Estados Unidos. Sí. ¿Y cómo es estar allá, vivir de esto allá? ¿Cuáles son las diferencias entre correr allá cuando venís acá? Bueno, la diferencia es, es como, digamos, es como el básquetbol, allá está la NBA y acá está la Liga Nacional. Bueno, es más o menos parecido. Allá está, digamos, la NBA del BMX. Los mejores corredores del mundo viven allá, todos los mejores sponsors son de allá. Allá es como estar en la cima. Es la meta alcanzar. ¿Cuáles son las carreras más importantes durante el año? Y tengo el circuito nacional. Sí. Antes de los Juegos Olímpicos tenía también las Copas del Mundo, el Mundial. Sí. Así que corría más o menos mezclado entre todo, 25 carreras al año. De esas 25, ¿cuál es la que vos por ahí te preparás todo el año y decís, este es mi momento donde sería la gloria ganar? Siempre tuve diferentes metas durante el año, digo, bueno, siempre tratar de buscar el campeonato de Estados Unidos, que siempre es el más difícil, porque requiere ganar todas las carreras, más que se llaman los Grands, que es la última carrera del año. Y ahí es cuando se define el campeón. Después del campeonato mundial, que es muy importante también. Para este 2013, ¿qué te espera? ¿Cuáles son los proyectos que tenés en cuanto al BMX? Bueno, ahora estoy en otra categoría diferente, ya no corro más en Elite. Ahora estoy corriendo en la categoría Master. El año que viene estoy trabajando con la compañía que corro para eso, Free Asian Rockstar. Y estoy haciendo una escuela de BMX con clínicas. Ah, buenísimo. Y bueno, que estuve haciendo en realidad este año también. Sí. Y correr el campeonato de Estados Unidos y el Mundial en Nueva Zelanda. Contame cómo es el entrenamiento. ¿Cuántas horas entrenás por día? ¿Entrenás todos los días? Es depende. Hay etapas, partes, diferentes fases de entrenamiento. La parte de, digamos, de pretemporada, cuando uno no está corriendo, es cuando más volumen de entrenamiento hay, digamos que hay más tiempo. Después, durante la temporada no es tanto tiempo, pero sino más intensidad. ¿Y tenés entrenadores o entrenás solo? Bueno, tenía entrenador antes, entrenaba con Flavio Bacareza hace un par de años y ahora entreno solo. Hace un par de años. ¿Podés mantener una disciplina? Porque imagino que entrenar solo es como que no tenés a nadie por ahí presionándote y diciéndote dale, dale. No, ya después de tantos años, hace 13 años que estoy corriendo profesionalmente, me levanto, desayuno, sé lo que tengo que hacer. Es como vos te levantás a la mañana, desayunás y te vas al trabajo. Es lo que yo siempre le trato de explicar a la gente, que es algo que ya lo tenés incorporado y que lo tenés que hacer. A mí no me dice nadie, no tengo un jefe que me diga, tenés que presentarte a las 8 de la mañana. Claro, tenés que fichar y después ir a la EMC. Pero yo sé que a las 10 de la mañana tengo que estar entrenando y sé lo que tengo que hacer, lo tengo programado y es exacta y lo hago. O sea, es disciplina. Bueno, vamos a ver si ahora una nueva clase me espera. A ver si logro aprender algo, bueno, de lo que es esto del BMX. Yo lo miro y se me cae el hilo, ¿verdad? Porque digo, no puedo creer a la velocidad que van, los saltos que dan. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tratar de llegar y llegar hasta arriba. No te voy a pedir más nada porque no vamos a pretender nada. No, está bien. ¿Ya con eso? ¿Cómo manejas vos la fuerza para que no se te despegue la bici? Bueno, uno sostiene la bicicleta, digamos, sostiene el balance con los brazos siempre y uno va controlando lo que es el equilibrio con las caderas y va empujándose hacia abajo y usando, digamos, las piernas como resorte. Digamos que las piernas, la parte del torso de arriba siempre lleva a un nivel. Y las piernas es lo que se va moviendo. Las piernas, claro. Es como un auto. Cuando vos ves el auto, el auto va derecho y las ruedas se van moviendo. Esa cosa de la equitación en parte, ¿no? Porque uno para el Bilka va, el jinete que va siempre parecido y van las piernas moviéndose. Es exactamente igual. Es muy parecido. Es la buena alumna que estoy resultando, ¿eh? Yo me veo en el BMX. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Gracias a vos. Yo creo que el BMX es lo mío, ¿eh? Mirá, me caí, me gustó y no era tan difícil. Ahora hay que ver si la velocidad, yo creo que dejo la cara en la primera, la mitad. Bueno, muchísimas gracias. Y toda la suerte para este 2013. Bueno, gracias. Gracias. De esta forma llegamos al final de Shimano Latinoamérica TV. Y la verdad que hoy tuvimos un programa increíble. Y para mí, de todas las experiencias que vivimos, una de las más placenteras. No solamente porque no me caí, sino porque el BMX no me pareció tan difícil como cuando uno lo mira desde afuera en la pantalla. Bueno, no fue tan terrible. Así que pruébenlo a ver si les va tan bien como a mí. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene aquí en el mundo de Shimano Latinoamérica TV.